Desde temprana a las horas de este viernes, obreros del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís paralizaron sus labores para exigir al cabildo local un aumento salarial. En medio de consignas reclaman un aumento justo para sus labores. Yo espero, el alcalde dice que está de acuerdo con el paro. Si está de acuerdo con el paro, debe hacer un aumento salarial, porque nosotros no cedemos a que no sea un aumento salarial. Porque saben que aquí no se ha hecho aumento salarial, no se ha hecho aumento salarial. Aquí se hizo un reajuste para alguna gente, se hizo un reajuste para alguna persona y eso no es aumento salarial. El aumento se le aplica a todos los empleados que laboran en una institución. Nosotros estamos, ahora me dice él, sé que hace él gracioso, él inocente, de que no lo sabía. Pues estaba en la sesión el miércoles. Reiteran que estarán en la lucha hasta que el alcalde resuelva la situación salarial a todos los empleados. Claro que vamos a entender ahí. Ahora, ahora él dice que va a preparar una comunicación para invitar a todos los regidores, óigame, a todos los regidores para que entonces nos reunimos juntos para llegar a una solución. Yo espero, porque él sabe y ya conoce la trayectoria de nosotros. Han querido hacer cosas e informar cosas que él sabe que está hablando mentira. Porque habló de una nominilla. Y yo nunca me he dejado dinero. Entonces, cuando ella habla de la nominilla, yo tengo todas las nóminas guardadas en mi casa. Porque claro, yo hacía el reporte para las oficinas. En ese entonces, entonces, no me he perdido que el Nero tenga una nominilla. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!